¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con un poquito de cotilleíto de la monarquía inglesa. En este caso parece ser que Harry querría volver a retomar las relaciones y bueno, no sé cuántas veces lo va a intentar. Está claro que la relación con su familia de sangre no es la más idónea. Está claro también que Meghan Markle anda por ahí un poco intoxicando y así es difícil. Es decir, yo he visto que el príncipe Harry no ha tenido ningún problema en ir a Nigeria, a estar con la familia de ella y me parece estupendo, pero creo que ella también debería de decir oye, sé que tampoco a lo mejor se han portado bien conmigo, que esa es la versión que tienen ellos, como es la única versión que tengo, no tengo ni por qué creérmela, ni por qué desconfiar, pero bueno, la tengo ahí un poco en segundo plano, pero aunque a ti no te gusten ciertas cosas, y esto lo pasa como en la vida misma, es decir, aunque a mí no me gusten ciertas cosas de la familia de mi mujer a lo mejor, yo tendría que hacer un esfuerzo por ella, por decir, oye, igual que tú te tragas a la mía, yo me traigo a la tuya, ¿no? Que insisto, es una forma de hablar para que me entendáis. Yo estoy muy feliz como estoy. Mi gente, vamos a ver, vamos a ver exactamente qué habría pasado, y es que según The Mirror titula, el príncipe Harry ofrece un camino a seguir para arreglar su relación rota con el rey Carlos. Bueno, el rey Carlos y el príncipe Harry fueron noticia cuando se reunieron durante, no se reunieron, mejor dicho, durante el viaje del regreso del duque de Sasse al Reino Unido, y un experto sugiere ahora cómo puedan arreglar las cosas. Fijaros que él fue por el tema este de los Juegos Invictus, que bueno, él gana dinero con esos eventos, esos actos que hace deportivos y tal, pero, pero, se esperaba que fuera a ver al padre, y ahí ha habido controversia, con esas noticias había controversia, porque se decía que el rey Carlos no lo quiso recibir y se apretó a la agenda, pero ya luego se dijo que era el príncipe Harry el que no quería ver al padre, y por ende, por supuesto, ni a Camila, ni al resto, ni a Kate Middleton, ni al príncipe William. Bueno, según The Mirror, el príncipe Harry ha recibido un consejo clave, si espera reparar su relación rota con el rey Carlos, el padre y el hijo han estado atrapados en una amarga disputa durante años, y Harry no pudo reunirse con su padre durante su último viaje al Reino Unido. Se cree que el duque de Sasse esperaba ver a su padre, pero el monarca estaba demasiado ocupado, pero por lo visto, para no hacer quedar mal al hijo, el rey Carlos dijo, me voy a apretar la agenda de una forma un poco inconsciente, me hago ahí como que tengo la agenda muy apretada para no verme con él, pero es porque él no quería ver a su padre, o sea que apretó la agenda a conciencia para no dejar en mal lugar a Harry realmente, o sea que para mí al final me pareció un acto por parte del rey Carlos bastante bien para no dinamitar un poco más la relación entre los británicos en contra de Harry, o sea, fiar hasta qué punto, si esto es así, que es la última información que dieron, el rey Carlos tuvo un gran gesto con su hijo, y bueno, según el experto Robert Hartman, ha compartido su opinión sobre cómo Harry y el rey Carlos pueden mejorar su relación, sugerió que el primer paso sería normalizar su relación, en un principio parecía que se estaba normalizando con esa visita en febrero, por el tema del diagnóstico de cáncer del rey Carlos, pero que parece ser que al final se quedó en un gesto, en un simple gesto de media hora y tal. ¿Cuándo volveremos a ver esta imagen? Pues complicado, ¿no? complicado, y cada día que pasa lo veo más complicado, él tiene su vida en Montesito, California, económicamente no le hace falta nada, tiene el engagement necesario como para vivir por sí mismo, para tener sus propios ingresos, tanto él como Meghan Markle tienen un tirón por ser quienes son, pese a que se le retiren los títulos, no van a dejar de ser los royals que son, de cara al público me refiero, aunque no tengan ese distintivo ya, con lo cual, es lo que os digo, van a seguir ganando dinero y pueden vivir de forma independiente, con lo cual, económicamente no lo necesitan, y ya luego creo que hay bastante daño, y que si ninguno de las dos parte baja un poco el pistón y pide disculpas, porque Harry piensa que la culpa del padre, el padre de Harry, William de Harry, Harry de William, y así sucesivamente, Kate de Meghan, Meghan de Kate, al final no va a haber una reconciliación, pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice este experto, que dijo que fue muy revelador, cuando Harry se apresuró a regresar al Reino Unido en febrero, cuando al rey le diagnosticaron cáncer, dijo, la gente decía, ¿por qué no me quedo más tiempo? ¿Por qué no habló con su padre? Quiero decir, hay mucho por resolver, pero este no era en absoluto el momento para tener algún tipo de cumbre con Harry, sobre todas las quejas de Harry, el autor también dijo que era importante que lo discutido en la reunión se mantuviera en privado, al discutir cómo Harry y el rey Carlos pueden tomar medidas adicionales para mejorar su relación, Robert sugirió que Harry debería traer a su esposa Meghan Markle al Reino Unido, así como a sus dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, y añadió, una vez que eso sucede, no es una gran noticia, cuando vuelve a suceder, entonces empiezas a llegar a alguna parte. Bueno, sin embargo, Robert, este experto real, advirtió que todavía hay un problema de confianza en la familia real cuando se trata de Harry. Evidentemente no van a pasar, no pueden dejar pasar por alto la cantidad de cosas que, de hecho, no confían en él, no le quieren decir nada, no le quisieron decir nada, se enteró como el resto de la prensa, tanto de lo de Kate como del rey Carlos, porque no se fían de él, porque no saben si va a meter la pata en algo, entonces se entera de una forma muy pulcra, al igual que el resto de mortales, ¿no? Dijo que la gente, incluido el príncipe William, todavía está muy herida después de que el duque de Sasse criticara la vida como real en sus memorias Speir, y bueno, también hay que recordar de lo que dijo en Netflix, ¿no? En el libro, Harry detalla su infancia ante el ojo público, así como su experiencia con las drogas en su vejez. El duque de Sasse también habló sobre una pelea explosiva que tuvo con su hermano William, durante el cual el príncipe de Gales supuestamente llamó a su esposa, a la esposa de Harry, Meghan, difícil, grosera y abrasiva, Harry afirma que su hermano entonces me agarró por el cuello rasgándome el collar y me tiró al suelo, fijaros, esto que no es lógico, no pasa en todas las familias, que haya discusiones sí, pero que lleguen a las manos no, ¿vale? Por suerte no es algo que suceda, el hecho de llegar a las manos, pero yo creo que es algo que debería haber quedado en el anonimato, ¿no? En la privacidad. El experto explicó que a la familia real no le duele tanto lo que dijo Harry, sino que el hecho de que reveló tantos secretos, también acusó a la realeza de tomar notas cuando murió la reina Isabel, es lo que os digo, al final el hecho de que tú, es como una puñal a la trapera, o sea, tú, ya no solamente por las cosas que cuenta como esta pelea, o discusiones, o insultos, que está feo, ¿no? Evidentemente, que pase, pero contar también entre sí hijos de la familia es como qué cruel, qué ruido, de ahora que ya no estás con nosotros, lo cuentas todo y a cambio de qué? A cambio de dinero. Ah, para tú ganar dinero pones a la familia que gana dinero precisamente gracias a que es una monarquía las despotricas de ello para que la gente se ponga en contra e incluso pueda haber una especie de, de, bueno, de alarma social de, bueno, vamos a retirar la monarquía, esto es un cachondeo, ¿no? Porque puede pasar, de hecho, aquí en España cuántas veces se ha dicho que algún día a ver si hay un referéndum y quita la monarquía y no sé qué, los antimonárquicos, pues lo mismo puede pasar, ¿no? Al final te estás cargando su negocio, ¿no? Que bueno, independientemente de que a uno le guste más o le guste menos, pero bueno, al final es que ellos no tienen culpa, han nacido donde han nacido, es lo que conocen, no saben hacer otra cosa y de qué viven si les quita la monarquía, ¿no? En fin. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿creéis que habrá reconciliación entre Harry y su familia real? Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.